Hace unos días, publiqué un video recordando a la telenovela Mujer Casos de la Vida Real, la cual tiene episodios considerablemente fuertes y desconcertantes. Realmente no esperaba que ese video obtuviera la relevancia que ha recibido, de hecho he visto que les ha encantado el tema y me han pedido más al respecto. De hecho muchos han recordado un sinfín de episodios extremadamente drásticos, por lo cual aprovechando que el tema está calientito, he decidido hacer esta continuación enlistando 7 de los que, en mi opinión, son los episodios más fuertes que se llegaron a transmitir. No es una lista definitiva, en el entendido de que podría haber una continuación, pero si tomando como base episodios que realmente considero muy destacables. A diferencia del video anterior, esta vez solo hablaré de episodios que realmente puedan encontrarse. 7. Angustia enorme. En este episodio conocemos a Ángel, un chico que fue abandonado por sus padres y vive con sus tíos los cuales son sumamente estrictos con él. De hecho Ángel trabaja con su tío en una vulcanizadora, donde recurrentemente recibe insultos por parte de él. Cuando llega una chica con falda al negocio, el chico se pone sumamente nervioso y huye regresando a su casa para masturbarse. Se nos establece que tiene una adicción compulsiva a la masturbación, la cual lo hace realizar estas acciones frecuentemente e incluso tocarle el trasero a una mujer en la calle. El tío decide llevarlo a un prostíbulo para ver si teniendo relaciones sexuales deja su idea de masturbarse, pero el muchacho sale corriendo por el miedo que le causaba. De repente llegan una amiga de la familia a la casa en compañía de su hija, donde el chico comienza a excitarse con esta última, al punto de que roba su ropa interior para autosatisfacerse. Tanta es su obsesión que termina sangrando del pene y se desmaya. Es llevado al médico donde se le diagnostica un desgarre, además de trastorno obsesivo compulsivo, el cual es lo que lo hace masturbarse continuamente como una manera de lidiar con su estrés. Decidí incluir este episodio porque realmente me dolió cuando el tipo empezó a sangrar, literalmente. Número 6. Buen provecho. Aquí se nos presenta a Manuel, un tipo que trabaja en un taller mecánico y desde primer momento se nos establece que está trastornado, pues sumerge a una rata muerta en el café que se estaba preparando en una cafetera. Quería creer que era una estopa, pero luego le vi forma. Descubrimos que Manuel, de hecho, tiene una afición con la suciedad. Le gusta estar sucio y ensuciar todo a su alrededor, aparentemente derivado de una especie de retraso mental. Su madre invita a una chica a su casa llamada Edith y al instante Manuel queda enamorado de ella, pero escucha la conversación en que su madre habla mal de él, lo cual lo enfurece. Gracias a Edith consigue empleo en un restaurante, pero antes de eso, regresa a su casa para atacar a su madre ensuciando todo el sitio, quitándole su medicina, lo cual hace que caiga fulminada, muriendo en una escena bastante dramática y que da a entender que Manuel es también un psicópata. Ya trabajando en el restaurante, Manuel descubre que Edith es novia del dueño, lo cual lo hace enfurecer y como resultado, comienza a ensuciar toda la comida, mezclándola con ingredientes podridos, escupiéndole, pisándola e incluso orinándole encima. Curiosamente nadie en el restaurante se percata el sabor nauseabundo que teóricamente debería salir de la comida, gracias a las cámaras de seguridad es que se dan cuenta de lo ocurrido. Manuel termina siendo arrestado, pero al final se decide que debido a que padece un trastorno psicológico, su sentencia en prisión será de tan solo un año, por lo cual sonriente, el tipo se va amenazando a todos con sazonarles de nuevo la vida. Creo que no hace falta decir que no es recomendable ver este episodio si estás comiendo. Número 5. Un ángel sin luz. Hablé de este caso mencionándolo como uno de los episodios perdidos, afortunadamente, días después de haber subido el primer video sobre este tema, terminó siendo subido a YouTube. Es el afamado caso del niño del globo rojo. Aquí conocemos a un pequeño niño llamado Ángel, que vive en compañía de su hermana mayor y su madre, quienes han terminado en la pobreza luego del fallecimiento del padre. Ángel es visto por unos sujetos que deciden que le será bastante útil, por lo cual lo secuestran a la salida de la escuela, en lo que resulta un duro golpe para su hermana y su madre. Pasan las semanas, y el pequeño no aparece. La madre ruega insistentemente al jefe de policía, que le ayuda a encontrarlo, pero este, a pesar de estar conmovido y tratar de auxiliarla, realmente no hace mucho al respecto, hasta que un día, alguien toca la puerta. Se trata de Ángel, que aparece sentado en el piso, llevando un globo rojo y una caja de zapatos, llena de billetes, mientras que sus ojos están cubiertos por parches, dando por entendido que se los han quitado. El episodio termina con la madre, reprochándole deprimentemente al policía, por la nula ayuda prestada. Decidí degradar este episodio, pues francamente, difiere mucho de los relatos en los que hablaban de él. Más que impactante, lo catalogaría de deprimente, sobre todo porque se nos establece lo mucho que el pequeño valoraba su vista, y porque se nos menciona lo extremadamente recurrente, que eran los secuestros de niños, para quitarle sus órganos en la ciudad de Guadalajara, algo que, de hecho, era cierto, al momento de emitido este episodio. Número 4. Ojo por ojo. También hablé de este episodio en el video anterior, pero creo que realmente se merece un puesto. Aquí somos presencia de la historia de la doctora Marta, una mujer con un carácter bastante fuerte, que desafortunadamente es secuestrada por un trío de criminales, los cuales la golpean y abusan sexualmente de ella. En una muestra de extrema sangre fría, les dice a sus abusadores que no los denunciará, que de hecho le gustó, y que deberían ir a su casa, para volver a hacerlo. Los violadores discuten sobre si es buena idea o no hacerlo, pero al final deciden ir a visitarla. Es entonces que la doctora demuestra que hará justicia por su propia mano, una vez en su hogar, los hace creer que tendrán un buen momento, pero los duerme con un medicamento, y una vez hecho eso, los acuesta para cortarles el pene. Al final, ella es arrestada y recibe una pena de 40 años de prisión, sin embargo no demuestra ningún remordimiento. Sin duda es un episodio bastante interesante, donde la actuación de Asela Robinson como mujer fría, pese a su desgracia, no se ve fuera de lugar, sino bastante entendible, y empatizas con ella. Número 3. La muerte es vecina. De la mano de un hombre llamado Gabriel, conocemos una inquietante historia, donde se nos presenta a una mujer extraña y solitaria, que vive en una vecindad. De repente toca a su puerta una chica, preguntándole si le podía inyectar unas vitaminas. La mujer se trata aparentemente de una enfermera retirada que cobra por inyectar, y la chica es la esposa de Gabriel. Durante el episodio, se nos demuestra que algo no está muy bien con esta señora, sobre todo cuando cuenta una anécdota sobre su infancia, dando por entendido que no tolera ver felices a otras personas, lo cual la lleva a realizar acciones terribles. Esta señora se ve sumamente frustrada, por ver como Gabriel y su esposa son felices, por lo cual, aprovechando que esta última debe ir a su casa para continuar con sus inyecciones, elabora un macabro plan. Al final, la señora asesina a la esposa de Gabriel, la cual iba con su bebé, y a este último, decide que lo venderá, a menos que comience a chillar, en cuyo caso, también lo asesinará. En unas escenas sumamente impactantes, se da por entendido que la mujer destazó a la esposa de Gabriel, y escondió los restos en una bolsa de basura. Finalmente, se logra descubrir el crimen. Afortunadamente, el bebé se encuentra bien, pero cuando los oficiales de policía encuentran la bolsa de basura, se nos muestra el brazo ensangrentado a la esposa de Gabriel, reafirmando que fue cruelmente despedazada. Como si esto no fuera suficiente, en escenas anteriores, esta señora quiere invitar a comer a Gabriel y el resto de sus hijos, dándonos por entendido que seguramente, les daría de comer a los restos de su víctima. Ciertamente es demasiado gráfico este capítulo. 2. Los siervos del mal. Este episodio deriva de una mujer que, por su seguridad, decidió mantenerse anónima. Aquí, se nos presenta a una pareja de señores de edad avanzada, los cuales tienen algunos problemas económicos, ya que su negocio, un pequeño restaurante, no tiene clientes. 3. De repente, un hombre acompañado de otros tantos, llega al lugar comenzando a decir toda clase de cosas religiosas. Aquel individuo, se trata de líder de una secta, formada principalmente por hombres. Y a lo largo del episodio, vemos como este culto, se va apoderando del hogar de la pareja, lavando el cerebro del marido, e incluso, en cierto punto, haciendo que los hombres del pueblo, golpeen a sus mujeres, pues, según él, están poseídas por demonios. La vida de esta mujer se ve destrozada gracias a la secta, y a su líder que acabaron con la cordura de su marido, y los pocos bienes que tenía. Además de dos golpizas, que le fueron propinadas por la influencia del falso profeta. Quizás, lo más espeluznante de este episodio, es que cuando la mujer, va con las autoridades a denunciar a la secta, se da cuenta de que, aparentemente, todo el pueblo, ha caído víctima de su influencia. En una situación que, francamente, parece más, un episodio de la dimensión desconocida, que de una telenovela mexicana. Quizás no es un episodio tan violento, pero sin duda bastante oscuro. Número 1. La ciudad de las muertas. Este fue un episodio especial, abordando el terrible caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez durante la década de los 90. Aquí se nos cimentan varias historias de mujeres, la mayoría jóvenes, que son asesinadas de maneras brutales por hombres sin escrúpulos, destacando a un asesino serial misterioso, el cual porta una máscara de calavera. En este episodio, se deja ver lo expuestas que las mujeres se encuentran ante la amenaza, con una autoridad incompetente y sin ganas de investigar, que además encubre a los criminales, pues, incluso en cierto momento, un investigador mata a una mujer que se negaba a tener una relación con él, y su superior lo ayuda a escapar, y al final las historias convergen con los familiares, encontrando los cadáveres de las jovencitas tirados en el desierto. También se nos menciona en el episodio, que muchas de las muertes de mujeres en la ciudad fronteriza, atienden, no solo a un placer morboso de un grupo de degenerados, sino incluso, al tráfico de órganos, o la producción de videos snuff, siendo sin duda, uno de los episodios más crueles, donde se denunciaba abiertamente a las autoridades. La ciudad de las muertas, es tan deprimente, como profundamente aterrador. Ciertamente hay muchos episodios fuertes, pero he tenido que dejar varios fuera, y seguramente muchos de ustedes, me harán saber de otros más, en los comentarios. Antes de despedirme, les recuerdo pasarse por mi canal de misterios, donde subo videos muy interesantes, y que si lo desean, pueden apoyarme donando a través de Patreon, o bien comprando un dibujo a mi novia, el link a su página, estará en la descripción. Espero que el video les haya gustado, nos veremos en el siguiente para seguir conociendo, las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Ushimitsu, soy Unara.